La situación económica, obviamente que en el país lo hemos repetido mil veces, anda de mal en peor. No existen dólares, el Ministerio de Economía y de Finanzas anda estraviado, anda dando falsas informaciones, anda dándole falsas estadísticas al presidente Arce para que haga expo de televisión y no tiene un rumbo marcado. Pero además de eso, el Ministerio de Finanzas precisa de que la aduana tenga funcionando a cerca de 400 agencias despachantes de aduana en el país. La verdad que esas agencias despachantes de aduanas son las que trabajan con los flujos de ingreso y egreso de mercancías en el país. Y a raíz de eso, generalmente, y más allá de la importancia que es generar, exportar, es la importancia que en exportación ingresan dólares al país. Porque los dólares no están acá y si están acá están bien guardados. Pero los dólares van a venir de las exportaciones. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Definitivamente facilitar los mecanismos en materia de comercio exterior. Hace unos meses, en agosto, el 24 de agosto, si no me equivoco, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó una convocatoria para dar un examen. Para que puedan dar un examen todos aquellos que estén aptos y cumplan con los requisitos para ser agentes despachantes de aduana. O sea, que tengan la licencia para poder tramitar y ejercer el trabajo conjuntamente a la aduana nacional en lo que indican los despachos aduaneros y los flujos, etcétera, etcétera. Bien, a la convocatoria se presentaron cerca de 1.400 personas. Muchas de ellas ya trabajando en todas las agencias despachantes aduanas del país y otras nuevas, estudiantes egresados de las carreras de comercio exterior y gente que cumplía con los procedimientos. Entre ellos, de los más sabios que reconocen de materia de derecho exterior y además en tema aduanero. Y que bueno, fíjense el resultado. Lo que pasa es que el Ministerio de Economía y Finanzas no ha sido transparente, no cumplió a plenitud con la convocatoria e indicó que iban a presentar un banco de datos, que iban a facilitar todos los mecanismos necesarios, básicamente y especialmente en el tema de transparencia. Eso es lo mínimo que se puede exigir cuando uno va a participar es que la fe del Estado no esté viciada, que no existan manos negras, que no existan exámenes amañados, que no exista fraude, que no exista corrupción, que no exista gente que se beneficia con las respuestas y gente que va cumpliendo los procedimientos y de buena fe a pensar de que el Ministerio de Economía actúa correctamente. La cuestión que hubo del examen, el esperado examen llegó el sábado pasado a las 10 y 30 de la mañana en la Ciudad de La Paz. Se presentaron cerca de 1.400, más o menos 1.361, algo por ahí va. Bueno, de ellos, pasaron las horas, dieron un examen totalmente confuso, falta de información, para resolver los problemas no daban todas las variables, aparentemente no fue hecho por gente profesional, fue algo hecho a la apurada, no fue serio, no fue responsable y no fue cumpliendo la propia convocatoria del Ministerio de Economía. Es algo lamentable, porque se supone que el Ministerio de Economía es lo más exacto, que es lo más matemático, que es lo que maneja la mayor exactitud de lo que implica la economía del país y por tanto, en un concurso interno, debe ser lo más eficiente posible. La cuestión es que unas de la tarde empezaron a filtrarse por los celulares ya los exámenes resueltos, los exámenes, inclusive hay algunas informaciones de que antes del examen algunas personas ya no tenían el examen resuelto y a las cuatro de la mañana del día domingo antes de que se publiquen los resultados, ya el examen estaba resuelto y estaba corriendo en todas las redes del país. Este acto bochorroso dio como resultado que 131 personas hubiesen aprobado, pero aprobaron con todo respeto para esas personas, de repente son unos genios, pero aprobaron fuera, supieron resultados sin tener todas las variables para resolver la fórmula. Pero bueno, son unos genios, pudieron de repente adivinar las incógnitas y resolver tres, cuatro incógnitas en un examen incompleto, pero bueno, vamos a respetar, suponiendo que actuaron de buena fe y que no están involucrados en esta falta de transparencia del Ministerio de Economía. Pero lo peor de todo es que aplazaron de 1.400 aplazaron a 1.200 y pico. ¿Qué significa eso? Significa que de las 400 agencias despachantes de Bolivia, en los próximos días, o sea, la primera semana de diciembre, cerca de 300 agencias despachantes de aduana se van a cerrar en el país. En Santa Cruz, de las 80 agencias despachantes de aduana, 56 se van a cerrar porque sus funcionarios que participaron de este examen, que son expertos de años, de años, y que viven en el tema donero, resulta que no supieron responder las preguntas capciosas que les hizo el Ministerio de Economía. A un comienzo se pensó que probablemente el Ministerio de Economía lo que quería era ver la forma de cómo cerrar las fronteras y cómo ver la forma de manipular de tal forma de que concentren y saquen y cierren las agencias despachantes de aduana, como cerraron muchísimas agencias de estas características, el gobierno del MAS en estos últimos años. Pero al final no loció, no fue así, porque el Ministerio de Finanzas sacó un comunicado, el 16 de octubre, que dice que el Ministerio, considerando la cantidad de postulantes que aprobaron el examen de suficiencia del despachante de aduana y en función del crecimiento, el requerimiento, dice que ahora ha crecido, etcétera, etcétera, ha establecido, para no perjudicar el normal desenvolvimiento de las operaciones, hay un reconocimiento, se dieron cuenta que por lo amañado que hicieron este procedimiento, están perjudicándose al mismo gobierno. O sea, el gobierno no va a tener la capacidad de exportar ni de importar, porque está paralizando al sistema de que funciona con los agentes despachantes de aduanas para que existan los flujos de mercaderías en el país. Entonces, el Ministerio de Economía se tiró un tiro en el pie. Primero, antes que puse en evidencia, y aquí hemos hecho una curva de Gauss, la curva de Gauss es un procedimiento que se utiliza en materia económica para ver cómo funciona la aprobación en un examen. Esta es la gente, este es el mayor resultado de las respuestas y la curva de Gauss, que es esta, está fuera del contexto de las respuestas. O sea, que los que aprobaron son genios, son supergenios o son extraterrestres y el común denominador de todos los que todo el tiempo han estado trabajando en el sistema operativo de aduanas en el país son unos bobos o no saben absolutamente nada de eso. La verdad que ni lo son lo uno ni lo son lo otro. Los que han sido han sido víctimas de una manipulación de parte del Ministerio de Economía por tratar de digitalizar, por no decir de maniobrar en una falta total de transparencia. No queremos pensar, aunque de mi cabeza no sale de que ha habido corrupción porque nadie le da gratis un examen a otra persona. Hay nombres que se están manejando de que existe gente muy vinculada al gobierno central que estaría a veces estado haciendo actos ilegales en función de facilitar a algunos la información para que puedan pasar. También hay cosas extrañas que hemos sacado en esta curva de Gauss que hay algunas familias que todas entraron dentro de los extraterrestres o dentro de los genios que aprobaron pero la gente del común denominador de expertos no pasaron. La Cámara Nacional de Despachantes tuvo una posición firme y eso hizo que retroceda el Ministerio de Economía. Pero ahora están convocando a un nuevo examen. Yo creo que más allá que si los dejan o no los dejan a los que han aprobado es un tema aparte es que el próximo examen sea transparente sea con vedores de la universidad o de instituciones no gubernamentales con instituciones internacionales porque la fe del Estado y el Ministerio de Economía no tienen ninguna seriedad en el trabajo de seleccionar en este caso a los despachantes de aduana. Una vergüenza más para el gobierno nacional o sea estos son unos patos donde se ponen un paso después de cada paso se mandan una cagadita y eso es lo que está pasando con el Ministerio de Economía. Ahora desencuentra una cosa más y eso se lo sugiero al Ministerio de Economía despida a todos esos pillastrines que armaron todo ese examen fraudulento porque eso no muestra ninguna transparencia en un ministerio que debe ser lo más eficiente transparente y con una gran eficacia en la búsqueda de algunos resultados positivos para el país porque hasta ahora no lo han hecho nada. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico a través de la app CreeMóvil revisa y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados descarga hoy mismo la app CreeMóvil disponible en Google Play y App Store Cree la energía de nuestra gente Esta empresa es fiscalizada controlada y supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear Doi Tamba Doi Tamba